Muy buenas tardes, muy buenas noches, querida audiencia de Conexión Cuántica. Nuevamente aquí les saludo junto a mi gran amigo Julio Archer. Bienvenido al programa. Gracias, gracias. Feliz, feliz de estar en este programa. No sé qué pasa, pero parece que lo tengo en exclusiva. ¿Qué pasó? Me echaste todo el resto del personal. Me dejaste solo contigo. Y para hacer el enganche de Nación a Provincia hice un... ¿No es cierto? Ya para el próximo jueves tenemos a nuestro amigo Azrael del Mayor y el siguiente volverás a estar tú. Bueno, sí, no, porque no quiero pasar por encima de nadie, se me van a enojar el resto. No, 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 no. Todo está en perfecto orden. Al universo no le sobran ni faltan tornillos. Yo no soy el universo, pero me están faltando algunos. El tema es que ya no sé dónde se cayeron. La verdad, a esta altura no me preocupan en absoluto. Perfecto, no. Sobre todo el que dirán, se acabó. Yo soy el que soy. Hay un punto en ese sentido que siempre me tuvo sin cuidado. No por una cuestión de mera rebeldía o decir, bueno, estamos en estado de desafío. No, no, no. Yo no desafío a nadie. Sencillamente intento ser yo mismo de la forma que más cómodo me siento y de la forma que más útil considero ser para el entorno. Porque en definitiva uno puede llegar a ser muy importante para sí mismo en muchísimas cuestiones. O sea, cumplir sus objetivos. Pero, ¿qué pasa cuando no estás conectado con el resto? Cuando estás como viviendo en una nube, como en una cápsula. Yo conozco gente muy inteligente, muy activa con respecto a su propia gestión de ser. Pero se olvidan del resto. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué hacemos? No vivir en estado de absoluto servicio, porque tampoco nos da el cuero, nos da el tiempo, y en este país mucho menos nos da la economía. Pero por lo menos dedicarnos a la interacción, porque uno aprende de sus propias experiencias, pero se hace sabio con las experiencias del entorno cuando las sabe aprovechar, ¿no? Ah, qué buena esa frase, ¿no? Qué buen pensamiento. Una cosa es el que conoce, pero otra cosa es el que actúa con sabiduría y no se queda en el plano mental, sino que hace latir ese gran toroide que forma el corazón con toda la energía, y ahí conectamos con el todo, que son todo ser viviente, sobre todo los humanos que estamos encargados de administrar el jardín que nos confió el universo, que es esta tierra maravillosa, por lo menos a nivel de comunidad humana, con nuestra evolución, con nuestro progreso. Y parece que nuestro movimiento de esa transición hacia una nueva política, una nueva economía, sobre todo para nuestros bolsillos, que cada vez nos están estrechando. ¿Te parece, Enrique? Yo tengo que parar los billetes que vienen volando, por favor. Hoy me llegó la cuenta de aquí en Mendoza, ese DEMSA, la de factura de electricidad, el doble de la vez pasada, y no hubo tanto gasto, al contrario, me cuido tanto, pero el doble, el doble, impresionante. Pero bueno, estamos, estamos para todos los desafíos. ¿Vos sabés que yo entiendo, más de una vez me cuestioné a mí mismo, cuando digo, a ver, soñar con un cambio profundo en lo que es el mecanismo político de este país, es una utopía, es un absurdo, es una estupidez, es una pérdida rotunda de tiempo, o es una maravillosa posibilidad que si no le damos la oportunidad de crecer, de desarrollarse, es como que nunca sabremos si podría o no funcionar. De esa misma manera, cuando iniciamos los clubes de trueque, tenía en mi interior una sensación de estar a contramano. Siempre me hacía la idea del gallego, ese que iba por la avenida 9 de Julio y venía escuchando la radio, el tipo se había mandado en contramano y venían todos los coches para este lado y el gallego ahí manejando, y la radio dice, atención, alerta, 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 peligro, peligro. Cuando un conductor en este momento se encuentra en la avenida 9 de Julio conduciendo a contramano y el gallego dice, uno, pues son cientos, hombre, son cientos. Miles. Claro, qué uno, son cientos. Él era el único que iba. El único, el único. Te das cuenta. Y a veces nos pasa eso. El gallego decía la suya. Sí, 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 porque no abrimos los ojos realmente para sintonizar con el entorno, con los demás, con la energía de la evolución que avanza. Yo estoy ahora súper entusiasmado con esta película que copó el día de la independencia de Estados Unidos en defensa de los menores, de los niños, de esas tratas, que superó a Indiana Jones, a todas las que salieron en esos días, que rompió todas las taquillas y que se está para extender a todo el mundo en defensa de los niños que los hijos, los niños de Dios no se venden, como dijo el primer actor, que fue el mismo actor de la vida de Jesucristo en la película, ¿no es cierto? Y están de cabeza y esto se les va de la mano. Por eso todas las dificultades que tuvieron, que las cuentan en tantas entrevistas en YouTube. Ocho años. Ocho años. Están tratando de ver cómo miércoles metía la película. Y yo lo entiendo porque soy cineasta, porque nunca he tenido la posibilidad de entrar al cine grande, salvo de la mano de mi querido amigo y hermano Juan Valdana, cuando pudimos estrenar definitivamente Desequilibrados, que es el único largometraje en el que, digamos, como guionista pude dar mi aporte. Mirá. Pero cincuenta y pico de años trabajando y la imposibilidad de poder llegar a entrar en ese tremendo circo que significa las salas donde se tendría que estar proyectando este material. Por suerte hoy día las cadenas que se han armado, los distintos sitios de internet en los cuales ya se puede conseguir el material, a veces pagando. Pero, está bien, es lo mismo que pagar una entrada y estás en tu casa. Y lo ves tranquilamente. O sea, no está mal. Ojalá todo pudiera ser gratis, pero los sistemas de fomento no dan para eso. Cosa que tendrían que dar. Porque uno a veces se pregunta dónde va a parar el dinero que se está pagando justamente para el fomento del cine nacional cada vez que uno compra una entrada. Pero fundamentalmente, que yo supongo que debe tener un buen destino porque el cine nacional tiene esas capacidades de recrearse a sí mismo constantemente y tengo el honor y el orgullo de conocer cineastas de todo tipo, de todo nivel e históricos, incluso como me tocó en su momento trabajar con Pino Solanas, con Juan Schroeder, con el Vasco Aristarain. O sea, he tenido cerca mío tremendos realizadores de los cuales he aprendido por maravillas, pero siempre el mismo problema, siempre el tema económico y siempre hay un establishment que evidentemente hay cierto tipo de cuestiones de la misma manera que dentro del circo político ocurre otro tanto, en el cual cierto tipo de formas, ideas, propuestas que pueden llegar a romper esa hegemonía y esa monotonía de siempre es lo mismo. Y bueno, ahí volvemos a pegar contra la pared, ¿no, Enrique? Sí, sí, hasta que llega el momento en que es la conjunción de tiempo y espacio que se da. A pesar de que, por ejemplo, para esta película que nombrábamos, El sentido de libertad, Disney dijo de entrada, no me interesa, no, esto no es para nosotros. Después cuando tuvo el dominio de la película, porque se compró a la que tenía esa posesión, se guardó, tuvo que volver a comprársela a Disney, cuando toda la prensa, toda la prensa de Estados Unidos y en el mundial, toda la que está en manos de esos capitales que quieren seguir dominándonos, ¿no es cierto? Está, uno dice, pero ¿cómo tiran abajo una película? Disney, por ejemplo, que dicen que es para los niños, tiran abajo la película de los niños que están sufriendo la esclavitud sexual, la esclavitud de órganos, de quitar de órganos y todo eso, porque no va con sus intereses. Ellos explotan la fantasía. La fantasía es mantener, supuestamente, en la niñez, un índice de sorpresa tranqui. De golpe, intentar que una criatura que hoy nace con una capacidad neuronal, mental, espiritual y átmica, muy superior a la que tanto vos como yo obtuvimos cuando llegamos a este cuerpito físico, que tiene una capacidad de inteligencia y de comprensión, a men de un manejo del lenguaje y cuando se les es permitido, cuando se les permite hablar, no solamente escuchar. Nos deja a todos sorprendidos y aquellos que hemos tenido ocasión de ser maestros o profesores con chicos de escuela primaria, por ejemplo, nos hemos llevado sorpresas tremendas del nivel de inteligencia, de capacidad y compromiso que esas criaturas tienen, al punto de que el nivel de madurez que proponen supuestamente no tendría que ver con los dichosos códigos de que a cierta edad la criatura todavía tiene que mantener una cierta fantasía. A ver, a ver, si la fantasía es jugar con mentiras sucedáneas y con elementos como colchones y almohadones que evitan ese golpecito que a veces deja un poco de dolor pero nos permite crecer, estamos cometiendo un serio horror. Y por otro lado, ellos lo exigen, porque no son tontos, porque tienen una capacidad de captación a través de todos los medios, como tenemos YouTube, como tenemos toda la parafernaria maravillosa que significa Internet, tienen acceso a la información. Ya no podemos ocultarle cierto tipo de cuestiones que además a ellos les sería muy útil por una cuestión de defensa, de defensa de sí mismos, de entender que si hay alguien que te está llamando o te dice vení, subí, que yo te llevo. No, no, no te conozco, no sé quién sos y aunque te conozca, no, no voy a subir, yo voy a ir caminando. Eso, por decir un detallito, esto es mucho más grave y mucho más comprometido desde muchísimo. Porque acá hablamos de mafias, hablamos de un montón de elementos que evidentemente deben ser combatidos con otras armas. Pero fundamentalmente, Disney siempre se encargó de la fantasía. El dibujito sencillo, amoroso, a pesar de que las temáticas que he tratado eran durísimas, porque ese Bambi llorando con la madre muerta, no sé qué impacto le puede causar a una criatura. Y de ahí en más la tremenda historia de, no se llama, Cenicienta, la violencia, la cantidad de elementos que ocurren en los mismos dibujos animados. El pato Donalé es violento. Sí. El pato Donalé es violento, más que nos pese. Sí, pero es violento el tipo. Por supuesto. Siempre había cuestión. Entonces, toda esa cuestión, bueno, nos permite observar que sí, que tienen una forma, un estilo, tienen una capacidad de decir esto es así, pero que los chicos hoy saben elegir, hoy saben ir alejándose, digamos, de la superficie. Les interesa bucear. Y donde te vienen con una pregunta, agarrate. Agarrate porque yo creo que hasta intuyen la respuesta y si te quisiste escapar por un costado, te van a decir, abuelo, me estás verseando. Claro, claro, claro. Ya desde 2012, estos niños ya vienen, incluso se dice, con una nueva hélice de nevrona. De ADN, sí señor. De ADN. Y ya la parte de su cráneo frontal y medio de la cabeza ya vienen como para unir los dos hemisferios con una inteligencia que va a usar la razón y el sentimiento todo junto. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo ahora de llegar a cómo ellos están naciendo ya con esa sabiduría realmente, porque están en contacto con la fuente, pero aparte con una capacidad, como tú decías al principio, maravillosa, que estos van a ser nuestros. Ya lo son, si lo sabemos escuchar, de chiquititos, sus primeras palabras, lo que nos dicen, escucharlo bien, guardarlo, porque estos son nuestros maestros. Cuando uno de estos chicos, que ya son jovencitos ahora, porque ya están pasando los años, tome el gobierno de un país, vamos a ponerlo lejos de nosotros, un israelí y un palestino. Que se pongan, estos muchachos, juntos, en su país al frente, estos chicos se van a dar la mano y van a decir, dejémonos de tonterías, de miles de años de guerra, se acabó, somos hermanos todos. Pero eso tenemos que escucharlos desde ya, porque estos chicos ya vienen con esa mentalidad. Así como muchos ni quieren probar la carne, porque saben que ya no es para la nueva evolución, todo eso. Por eso, el título de este programa es hora de participar a todo nivel, ir a nosotros como interés especial en nuestra querida Argentina, en nuestra querida patria. Tenemos que participar, ¿no es cierto, Julio? Mirá, mi proyecto de Club de Trueque, cuando se termina lo que era la primitiva red global, yo lo denomino participar, precisamente. Que significa, es un acróstico, es proyecto de asistencia recíproca, tendiente al intercambio compensado e inspirado en el programa de autosuficiencia regional. Si vos unís las primeras letras de cada palabra, te forma participar. Y yo en los videos que he puesto como apoyo para la promoción, siempre decía, hacete parte, participá, no te quedes mirando cómo pasa la vida, sino que sé protagonista. Una de las razones por la que, al menos yo, en lo personal, yo sé que Pablo, mi querido Cóndor, firma debajo del lobo blanco todo lo que el lobo diga, así como el lobo le pone la pata a el plumeteo que hace mi querido Cóndor. Los dos entendemos que este desafío que ponemos a funcionar tiene que ver justamente con esto, con el descubrimiento de las aptitudes personales en acción, en la invitación a una participación a crear no a ser un pasajero más en este tren, sino que cada tanto, che, vení, hacete cargo de la máquina, tracemos una nueva ruta, creemos un tren más amplio, con más comodidades, que nos permita trasladarnos en esta vida de una manera mucho más hermosa, más sutil, más útil, además de sutil, saquemos la S y pongamos útil como opción. Es así que dentro de las ideas que proponemos hay ideas que son totalmente evolucionarias, que las venimos empujando desde hace mucho tiempo, yo personalmente, y que han rebotado como pelota en la pared. Te menciono una, nada más. tenemos un serio problema de cloacas, en general, en muchas ciudades, especialmente las ciudades grandes, y un problema energético que tiene que ver con esa boleta que te acaba de llegar y que tiene que ver con el gas, que ahora dicen que bueno, que con el gasoducto, perfecto. yo me permito desconfiar porque me parece que los valores de ese gasoducto van a estar siempre encuadrados dentro del mecanismo dólar, más que nada porque vamos a exportar y no sé si los valores se van a mantener y así se mantuvieran. Agregar una opción más no está de más, al contrario, ayuda, es una patita más que mueve la rueda de la bicicleta. ¿Y cuál es esa? El famoso biodigestor. El biodigestor es un aparato, un mecanismo que produce gas metano a partir de bacterias metanogénicas y que permite reducir material orgánico que es el que se descompone en los grandes basurales porque todos sabemos lo que significan los basurales a cielo abierto, es una barbaridad y siguen tirando basura, son miles de toneladas que se tiran por día en todo el país y en grandes partes del mundo que por suerte ya han tomado conciencia en otros países y hoy día el sistema de biodigestión ya nos permite construir biodigestores muy económicos antes el problema del famoso tapón hidráulico que provocaba todo un problema por lo que significaba el peligro del escape la posibilidad de una explosión no, ya no existe. Entonces, a ver, si en lugar de tirar la basura orgánica a la calle la mandamos a un biodigestor casero o por ejemplo un edificio los que hemos vivido en un edificio sabemos que antes se incineraba la basura claro todo el sistema de incineradores está intacto está el conducto por donde se tiraba la basura y en el sótano está el lugar donde se hacía la quemazón cambiar eso por un biodigestor que significa que yo la basura orgánica no la voy a tirar en el bolsito para que se la lleve el camión sino que solamente la reciclable plástico papel bla bla y lo que es orgánico que se va a descomponer va al biodigestor el biodigestor produce gas y a donde va a parar ese gas a la red de distribución del edificio al principio por ahí es poco trabajar con un sistema mixto pero en un determinado momento eso va a producir el gas necesario por lo menos para que ese edificio sea autosuficiente en gas y por qué no encender un grupo electrógeno que además provea de electricidad y además que esa electricidad se pueda proveer a la red si es que está en exceso cosa que no se puede cosas que sí se debería pero que no te permiten en muchos países por ejemplo sumarte a la red y eso te descuenta e incluso te pagan un importe por el aporte que vos haces a la red eléctrica acá no acá el aporte es Enrique agarrá esa boleta y anda a pagar porque se te venció y bueno anda pensando en la vela eso es un mero ejemplo yo presenté proyectos para biogás desde la década del 80 90 deben estar cajoneados vaya a saber en qué archivo porque nunca me dieron ni 5 proyectos que se desarrollan muy fácil por ejemplo en un barrio a construir la zona central todas las cloacas porque acá el problema de la cloaca del edificio es tal vez complicado conectarla al sistema de biodigestión a alguien se le va a ocurrir porque justamente estamos tirando la opción de que cada quien que quiera participar venga con el aporte si somos gobierno llegado el caso pues bienvenido sea acá tener la fompa roja vamos a darle para adelante pero en un barrio por ejemplo de casas en la zona central se construye un biodigestor comunitario todas las cloacas van a parar ahí con reciclado de aguas aguas grises que significan riego armar un sistema de quinta ya no tendríamos que tener conexiones o salidas al mar como ocurre acá en Mar del Plata con el famoso emisario submarino que uno muchas veces cuando se tienen que abrir las compuertas por excesos porque las estaciones de servicio te tiran aceite hay un montón de productos que no tendrían que entrar en el sistema que local y sin embargo entran y te abren las compuertas porque no hay otra forma si no se obtura el mecanismo y vos ves en la zona central de Mar del Plata el balneario es importante como la Bristol que si alguien tuviera la inteligencia de no permitir el baño se ahorrarían un montón de enfermedades ¿por qué? porque todas las itis ocurren colitis conjuntivitis otitis faringitis son infecciones propias de un agua contaminada se eliminaría el problema de la contaminación de aguas pero eso es un proceso claro como la vida nosotros no llegamos a los 60 70 años de hoy para mañana tuvimos que pasar por todo lo que pasamos la delicia del camino pero así como esos proyectos se pueden llevar perfectamente adelante ahorrarían fortunas y ahorrarían otro tanto como pueden ser enfermedades peligros y afines ahora ¿por qué nunca lo pudimos hacer? el famoso consorcio corporativo que se encarga de la distribución eso es lo que más ganan porque el que produce en general es el Estado el gas lo produce el Estado tienen una concesión las empresas pero el gas está prácticamente en un altísimo porcentaje producido por empresas de capital gubernamental casi peste sin ir más lejos ahora para que a vos te llegue el gas a tu casa ¿cuánto hay que agregar? ¿cuánto hay que sumar? si así pudiéramos tomar cada pequeño ejemplo de cosas que sabemos que las estamos pagando en exceso pero más de una vez no tenemos una solución bueno otro sería el cantar intentarlo intentarlo es el desafío justamente la palabra desafío es me voy a enfrentar a un no y lo voy a transformar en un sí y de última te hago un sistema mixto porque al principio no se puede reemplazar vamos a cortar el gas no, no, no esto es como hablar de la moneda complementaria no podemos prohibir el peso moneda nacional es una locura pero complementarlo con un sistema de monedas o de facilitadores justamente aumenta las capacidades económicas financieras de cada uno de nosotros y a partir de ahí es otro estándar de vida entonces si esto lo quisiéramos hacer desde un proyecto individual anónimo o semi-anónimo llegaríamos a muy poca gente el desafío es que el sistema político acepte este tipo de instancias y le empiece a dar el valor que se merece pero para eso necesitamos que los verdaderos gobernantes que somos el pueblo pongamos las cosas en su lugar y empecemos a participar a través de la democracia líquida a través de las asambleas barriales a través de la simple participación en una página web en la que uno incluye ideas y participa en proyectos nadie pretende el gran discurso pero por lo menos sentir que somos escuchados y además somos apreciados en lo que estamos proponiendo eso eso Julio y tú acabas de nombrar la democracia líquida y muchos de la audiencia que nos están ahora siguiendo no tenemos claro las ideas de democracia líquida si pudieras desarrollar un poquito el tema si digamos que es un juego de palabras interesante se le puede llamar también democracia participativa lo que pasa es que bueno se supone que la democracia es participación pero hasta ahora la participación consiste en meter la boleta en la urna y después ya todo lo que hacen lo que quieren y no tenemos ninguna participación más en lo que deciden el senador o el diputado que elegimos en este caso la participación es constante y diaria epa por ejemplo la idea es unificar criterios en asambleas barriales así como existe una sociedad de fomento en la que se juntan aquellos vecinos un poco más progresistas y se encargan del mantenimiento del barrio acá la idea sería una participación más importante en grupos o núcleos que para eso vamos a utilizar los núcleos del sistema de intercambio compensado los viejos clubes de trueque esos núcleos no solamente van a producir mecanismos que van a permitir la creación de alimentos vestimenta y servicios de toda índole sino una participación concreta en toma de decisiones para que el núcleo barrial tenga solucionado los problemas cercanos problemas cercanos como pueden ser justamente que no tengan las luminarias en la parada del colectivo a las 5 a la mañana y la persona está temblando a ver en qué momento la vienen a asesinar por robarle un celular cambiar en mecanismos que tienen que ver justamente que requieren una participación activa y una contribución activa incluso con el espacio propio de la capacidad que cada uno de tiempo le pueda aportar si yo soy un tipo que más o menos se la rebusca en electricidad bueno yo esa cuadra la mantenemos entre un grupo de dos o tres que estamos siempre atentos a que esto funcione ¿por qué? ¿cuánta gente ha llamado al municipio falta una luminaria se quemó otra ahora faltan dos luminarias se quemó otra ahora faltan tres luminarias y los últimos nunca aparecieron no estamos superados no tenemos costos para yo voy te cambio la lamparita guarda con lo que me cobras porque yo te estoy pagando un impuesto que dice que eso tiene que estar cubierto y no me lo estás cubriendo bueno entonces vamos a tener que replantear los números la otra opción que se agrega al sistema de pequeñas asambleas o pequeños núcleos en los cuales el conocimiento circula y la capacidad de compromiso se acrecienta son los las aplicaciones que nos permiten tener control directo de aquellos que nos representan en el congreso por ejemplo ¿y cómo sería controlar es una aplicación es una aplicación vos votás en esa aplicación de hecho la estamos utilizando en este momento en Somos precisamente para que la gente aporte ideas contribuya con cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del movimiento entonces cuando se establece algo se vota y votan directamente con la aplicación es una aplicación gratuita así que eso lo teníamos en el celular para usarlo las 24 horas del día las 24 horas mi trabajo si yo por ejemplo suponiendo que fuera un diputado es subir a la red de mí de mi sistema político lo que sería mi partido cuáles son los puntos a los que hay que tratar y comprometernos llámese votación de leyes la aprobación de reglamentos lo que fuere y poner esa información a disposición de quién es el último y el primer beneficiario o perjudicado con su voto o su no voto que es el ciudadano la ciudadana el que está el que necesita saber de qué se trata pero no está frente al cabildo con un paraguay repartiendo escarapelas acá tenemos que saber de qué se trata exactamente el fundamento de todo aquello que todavía no se ha arreglado porque yo pongo instancias en lo mío la ley de medios funcional en este momento nos daría capacidad de movimiento y trabajo pero tremendo a miles y miles de técnicos que quedaron fuera del sistema una vez que se la dio de baja pregunta ¿por qué no se la puede reglamentar? y así digo la ley de medios y hay un montón de cuestiones como la reforma judicial etcétera etcétera que ¿por qué no? ¿quiénes están trabando? ¿dónde están esas tranzas de gallos y medianoche en la que cierto tipo de cuestiones no se puede hablar y no se pueden arreglar y pasa el tiempo pasan los años entonces si a mí en un momento me dicen diputado Archet ¿usted cómo avala su voto? porque la idea es que el voto esté avalado yo no respondo solamente a mi partido yo respondo a los que representan y son los que me votaron que no necesariamente van todos los días a la sede del partido a preguntar de qué se trata a esa gente tenemos la obligación de darle toda la información y quedar un poco supeditados también a que el volumen llámese el grupo el núcleo de gente que está de acuerdo con que algo se haga pues que vote positivo y si no entraremos en debate para eso está la asamblea popular pero eso no complica las cosas más complicada de los que están más complicada de que hay cosas que se tendrían que haber arreglado y cambiado hace años y todavía están ahí durmiendo el sueño de no sé qué y todavía no hay una solución ni una respuesta entonces todas estas veces que hemos mencionado como también lo hacemos en nuestra promo juntos vamos a construir el hombre gris ese es el hombre gris es el que no está ni de un lado ni del otro está en el centro por medio balance y en un momento se corre y vuelve el rumbo y se corre para el otro lado pero va oscilando en la búsqueda de la verdad y en definitiva se hace carne de su vida pero no solamente su vida individual llena de rejas y alarmas sino de la vida del barrio del vecino de todo aquello que necesitamos para convivir así que entonces Julio ya no cederíamos el poder al municipio o al intendente o a quien sea sino que seríamos como tú decías cada ciudadano cada ciudadana de la región del distrito que hace su aporte personal a la conducción del gobierno o en el sentido de que los compromisos que debe asumir el gobierno para el bien del pueblo tal cual cosa que no te tome de sorpresa si vos sabés que en este momento se va a votar una reglamentación una ordenanza una ley o lo que fuere que te va a terminar perjudicando ¿qué vas a hacer al respecto? la única que te queda es irte frente al Congreso con un bombo y una banderola y gritar y definitivamente sirve sirve para que uno se saque la bronca sirve para que el resto escuche a quienes estamos en desacuerdo pero cambia las cosas realmente o el núcleo del sistema no está lo suficientemente garantizado como para que tu participación tu opinión tenga peso para eso tiene que haber un acuerdo el diputado no puede votar si no tiene el aval de aquellos que lo están apoyando entonces más de uno va a tener que salir del sistema porque no tienen el real apoyo de una población forman parte de una sábana una lista que se arregla que se tranza que se compra o se vende como ya hemos observado estos últimos tiempos con una sensación amarga porque si en esto nos estamos sumergiendo como política la verdad pero bueno se está descubriendo esto ocurrió desde siempre ahora tenemos la posibilidad de saberlo pero también tenemos que tener la posibilidad de solucionarlo entonces una democracia líquida funciona como el agua va cubriendo los incerticios circula no se estanca no se pudre y tiene el ruidito hermoso del arroyo de montaña cuando viene bajando golpeando las roditas esa pureza es la que un sistema político necesita para ser realmente un elemento útil para una sociedad o una comunidad esto se va a manejar muy bien cuando las comunidades tomen protagonismo cuando las ecualdeas que son otro de los elementos que vamos a promocionar a full para que se vayan conformando pequeñas comunidades que después interconectadas van a interactuar como grandes comunidades pero cada una en un núcleo personalizado con un sistema de moneda propia con un sistema de energía propio con un sistema político propio con un gobierno de todos para todos y con todos en el que las elecciones pasen a ser una circunstancia técnica ¿para qué? para que el sistema gubernamental mayor tenga elementos de cambio elementos de renovación pero que no sea la única opción entonces hay que modificar bases hay que modificar fundamentos no podemos construir un edificio de 100 pisos con el fundamento de una casa de 3 tampoco hay que andar demoliendo no todo es simple adaptación recién mencioné que un biodigector puede hacer funcionar en un edificio de propiedad horizontal un sistema de creación de gas electricidad y ni hablemos ni hablemos paneles solares o energía de óleo con dos molinitos eólicos y un par de paneles se acaban los problemas y pero pero hay que construirlos tiene que haber un mecanismo en el que hoy un panel no cueste una fortuna y que no se puedan construir porque no hay elementos definitivamente y hay que autorizarlos hay un montón de proyectos que están cajoneados porque si se aceptaran nosotros ya andaríamos con coches eléctricos desde la década del 50 coches a agua desde la década del 30 ya pasó prácticamente 100 años y seguimos poniéndole combustible contaminante contaminante y caro pero el coche agua ya en la década del 20 30 ya se utilizaba claro siempre se hablaba se hablaba que esos inventos se iban en contra de las grandes petroleras que lo o lo anulaban o lo escondían pero enrique el primer coche fue a vapor y el vapor de donde se saca de la nafta creo que del agua de del agua entonces a medida que se iba creciendo ya existían sistemas de inyección de vapor que permitían que un vehículo rodara perfectamente con el tanquecito con agua nada más y cuántos crímenes cuántos héroes tecnológicos científicos maravillosos dieron su vida por hacer un invento entonces ¿qué hacemos? pero para que eso se logre no lo puede lograr un solo tipo enfrentándose a la manada porque está totalmente desguarnecido esto tiene que ser un sistema social comunitario que diga señores estamos todos de acuerdo de que lo que usted propone no va más yo no lo voy a comprar no lo voy a pagar o se adaptan se acomodan a la realidad porque acá todos se llenan la boca el medio ambiente bla 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 los humedales es otra de las cosas yo estoy haciendo un poco de raconto de todo lo que ha escrito Pablo que está en el grupo hay un pdf y una nota muy bien desarrollada por Pablo la que le está explicando paso a paso todas estas cuestiones yo lo voy a compartir por supuesto pero el punto es no podemos seguir construyendo sobre un humedal que es la garantía que tenemos de conservación de un medio y acá te ponen 20 torres que encima las guardan como capital porque si vos quisieras alquilar un departamento en una de estas torres como las que hay en la zona de Puerto Madero en Buenos Aires y hablemos el tema de los alquileres las viviendas ociosas hay tanto trabajo cuando la decisión que tomamos con Pablo de decir che nos sacan de la presidencial ¿qué hacemos? puntualicemos en la provincia puntualicemos en el municipio que nos dé bola porque ya sabemos que es muy probable casi en un 90% no vamos a poder vencer al tanque que significa el justicialismo a través de sus electores ya está ya sabemos que si se presenta por supuesto el actual gobernador tiene prácticamente todas las de ganar pero ¿qué pasa si empezamos a insistir a ver si nos dan bolilla si abren un poco las orejitas y podemos trabajar en experimentos que cuando ven los resultados hasta el más tonto va a decir che esto funciona el tema es que podamos arrancar la sensación de participación y la obtención de resultados concretos y positivos sobre proyectos concretos y positivos entonces dijimos bueno puntualicemos en la provincia ¿se pudo? se pudo ya está ya está 938 ¿qué pasó? nos quisieron eliminar de un lado y entramos por la puerta trasera ¿es más pequeñito? no sé si es más pequeñito por ahí hasta es más fácil ya no tenemos que pensar en un país sino que tenemos que pensar en puntualmente localidades comunidades la provincia tiene muchísimas y yo las he recorrido con una cámara por lo tanto las conozco y me conocen con el club de trueque ni hablemos ni hablemos ¿cuántos centros de club de trueque habría entonces en la provincia de Buenos Aires? yo solo fundé aproximadamente 680 a 700 núcleos de intercambio compensado mira mi región tomaba lo que era el centro sudeste parte sur también de la provincia de Buenos Aires con entre 35 y 40 comunidades activas y en cada una de las comunidades existían diferentes núcleos porque el núcleo es el barrio claro si es una ciudad de 20.000 habitantes y hay un montón de cuadras entre una feria y otra feria y cuanta más ferias haya mejor claro no tenés que estar caminando 50 cuadras o andar cargando bolsas no te manejas con tu núcleo barrial y hay dos tres programas PAN PAS y PAR PAN Programa de Autosuficiencia Nuclear o Nodal PAS Programa de Autosuficiencia Zonal las zonas son 15 cuadras más o menos que te forman te conforman un pequeño grupo digamos de manzanas sobre las cuales se puede trabajar y el PAR es el regional es el que te toma una provincia o te toma dos provincias el conjunto pero eso está todo organizado el tema es conocernos y funcionar en un área en el que juntos nos sentamos nos reunimos y por lo menos tomamos un mate calmamos la ansiedad la soledad y la pobreza que a veces nos deja el hecho de esa tristeza que nos va bajando el ánimo el solo hecho de encontrarnos con otros iguales que están pasando igual o peor y en la idea de que entre todos podemos y eso va a funcionar solo como funcionó en su momento y por eso nos destruyeron si los clubes truques hubieran seguido funcionando hace 20 años que este país tendría otra fisonomía claro así será así es y así será así fue y así será aquí tenemos unos mensajitos de saludos de todo nos dice buenas noches amigos de Conexión Cuántica Enrique y Julio siempre un placer escuchar y gracias 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 por estar con sus enseñanzas aportes y por estar al pie la luz y el amor es la llave para todo desde mi humilde opinión yo creo que aumentan la electricidad es porque quieren a las personas en la oscuridad y no lo van a lograr cada día hay más seres humanos que despiertan usaremos velas para reducir los gastos pero la luz siempre estará abrazos de luz Patricia Iriyu desde Cinco Saltos Río Negro hermoso que grande Patricia Iriyu muchas gracias muchas gracias hay unos aparatitos que son muy fáciles de fabricar están en internet son pequeños generadores mira y funcionan con lo que se conoce como energía libre ya si 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 es una tontería lo fabricas con una pila mira y que te permite que eso una vez que empezó a girar no para más hay tanto ingeniero loco tanto inventor loco que solamente buscar un poquito en internet y de pronto un día nos desenchufamos de la red en nuestra casa uno no pide de pronto que sea el barrio sea la comunidad ojalá pero si asumimos la responsabilidad de decir yo no quiero pagar más esto no puedo ya no llego y si llego llego con esa agitación típica de que se pasó de vueltas y no hay forma de poder encontrarle la salida bueno hay elementos en este momento que nos permiten crear energía libre como existe la energía libre para un motor de automóvil porque todos están embromando con el litio con la batería ya no se necesita la batería el sistema descentralizado de Thomson Brown Thomson Brown fue un gran ingeniero de la década del 20 del siglo pasado y a través de un motor excéntrico y con electroimanes una vez que los imanes empezaban a funcionar no paraban nunca más eso es un generador que se puede utilizar en una electricidad casera o en un motor y encima crea campo magnético propio lo cual insisto puede hacer que el vehículo vuele estamos hablando del coche volador ya se inventó a principio del siglo pasado ¿qué pasó en el medio? ¿dónde fueron a parar esas patentes? ¿qué pasó con Tesla? las ideas de Tesla que están están incluso a disposición en internet las patentes de Tesla están totalmente liberadas este muchacho este actual dueño de Twitter Elon Musk él compró no él recuperó patentes y esas patentes le permiten tener una cantidad de elementos a su disposición que no todo el mundo puede tener porque claro él lo concentra en su empresa pero ¿qué pasa si lo hacemos a nivel pequeño a nivel casero? ¿qué pasa si utilizamos el ingenio? y si además la autoridad política favorece todo eso totalmente a ver si yo te puedo dar un crédito dentro de lo que es la moneda blanda para que vos puedas construir una pequeña fábrica un emprendimiento pyme y fabriques desde biodigestores hasta pequeñas maquinarias de energía libre y pi ¿qué pasa? yo puedo transmitir electricidad dentro de mi casa por aire si creo un microsistema Tesla porque la idea de Tesla era transmitir electricidad por éter por aire no por cable el emporio del cobre dijo vos estás muy loco querido que era el que le pagaba ¿cómo? que era el que le pagaba a los inventos que era Morgan bueno ahí está entonces uno dice nos vamos a quedar toda la vida llorando por la leche derramada o definitivamente limpiamos y buscamos la vaca de nuevo porque por ahí la vaca todavía tiene la generosidad de permitirnos algún litrito de leche extra y si no utilizaremos agua todavía la tenemos por suerte tenemos acá un saludito para terminar que viene de Karina nos dice gracias por esta interesante propuesta saludos Karina y Dori Núñez dice buenas noches Enrique Conte McDonald se largó todo mi apellido he invitado muchas gracias por abordar estos temas saludos Santiago y este para terminar vos dijiste que a lo mejor podías ahora dar comunicarnos cómo encontrar esto que Pablo Gobi tiene como puntualizaciones dónde podríamos irnos encontrando para proyectos de gobierno en principio manden directamente los comentarios de mi canal Julio César Archet y yo automáticamente paso el material en mi correo julioarchet todo junto gmail.com porque son archivos PDF que son difíciles a veces de compartir con otros medios entonces los que estén interesados directamente me mandan Julio quiero el material y ahí automáticamente está por el lado de la web de Somos la Transición ya se están publicando también Somos la Transición punto com punto ar así que también por ese lado el www lo van a poder encontrar también y ahora empezamos con la campaña para lo cual no solamente pequeños documentales armados para salir en nuestros propios canales sino mucho material informativo el material está en cierta manera es una replicación de lo que fue nuestra plataforma para presidenciales pero ahora adaptada a un sistema de gobierno local provincial perfecto hay un montón de cosas nuevas que antes no las podíamos exponer pero el fundamento basa en esas digamos pautas fundamentales que tenían que ver con la seguridad la educación 13 la democracia líquida los clubes de truque del siglo 21 bla 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 estamos estamos encuadrados dentro del mismo esquema y después lo demás irá apareciendo en la medida que podamos ya tener contacto con la gente y trabajar en equipos y fundando equipos y con los equipos y desarrollando las ideas y los proyectos esa es un poco la idea excelente excelente es hora Julio entonces de participar y con estas indicaciones tú ya están interesantes vamos a terminar agradeciéndote como siempre que estés aquí con nosotros que estás iluminando a Conexión Cuántica y ayudando a unir corazón a corazón todos nosotros para formar una comunidad invencible e imparable gracias y así vas a contar conmigo cuantas veces sea necesario y una vez que la cosa se estabilice dentro que quizás tengamos alguna posibilidad gubernamental aunque más no sea pequeña ahí estaremos siempre dando un pasito adelante pero jamás un pasito atrás siempre adelante un abrazo un beso a todos y todas gracias por los comentarios Enrique querido a tus órdenes gracias a la audiencia y gracias a la radio que tan gentilmente nos brinda el espacio también hasta el próximo viernes a las 20 horas en Conexión Cuántica esta vez con Azrael del Mayor quiero dar un mensaje a la audiencia yo a mí me encanta dar este servicio pero quiero pedirles una adoración para la radio para nuestro querido Enrique para todo el equipo ¿no? para este sabemos Marcela que hoy la situación para sustentar todo se hace cada vez más difícil y me gustaría que cada uno de los oyentes pudieran contribuir con Enrique Enrique ¿podrías mandar donde tendrías que dispositar una donación para vos? Sí bueno yo antes de todo agradezco a todos que han colaborado por tu invitación que dije el viernes pasado con el programa que tiene su posto es una radio importante que sale desde Buenos Aires para todo el país y la de Latinoamérica hay que mantener la radio también y los programas tienen que colaborar bueno y entonces invitamos a la audiencia que colaboren con los organizadores de los programas en este caso con mí si es alguien de Argentina puede colocar su colaboración o entregarla por Mercado Pago a Enrique A porque yo soy Enrique Augusto entonces Enrique A con en minúscula punto MP que es Mercado Pago entonces por Mercado Pago a Enrique A punto MP si quisieran mandar por transferencia bancaria al Banco Galicia podrían poner Cerco el alias Cerco Muelle Tele Cerco Muelle con doble L Tele y ahí estarían en mi cuenta del Banco Galicia de Caja de Oro y si ya y si quisieran colaborar desde el exterior por Paypal ponen F Conte Mac Donnell todo seguidito en minúscula F Conte Mac Mac con A que me hace Mac Donnell que termina con doble L entonces F Conte Mac Donnell arroba Gmail punto com Gmail punto com y Caja de Oro que termina